Caí preso cuando era muy joven, aún contaba con padres y hermanos Pero fueron pasando los años y a mi hogar ya no pude volver Es de humanos cerrar en la vida y mi error fue matar a balazos A quien quiso robarme los brazos, de quien fue mi más grande querer Me arrepiento pero que me gano, de esta celda no voy a escaparme Hay diez guardias para vigilarme y aquí estoy sentenciado a morir Lo que más me atormenta y me duele es saber que mi madre se ha muerto Le causé muchas penas es cierto, soy culpable yo la hice sufrir Yo me paso escribiendo los nombres de los seres que yo quiero tanto Su recuerdo se convierte en llanto, en la cárcel todo es padecer En la noche sonar de cornetas, de tandados y puertas de acero Y a este cuerpo se crema el sendero, oh gran Dios que podemos hacer Me arrepiento pero que me gano, de esta celda no voy a escaparme Hay diez guardias para vigilarme y aquí estoy sentenciado a morir Lo que más me atormenta y me duele es saber que mi madre se ha muerto Le causé muchas penas es cierto, soy culpable yo la hice sufrir ¡Gracias en la mañana!